No me importa no, recordarte no, no me importa ni pensarte no No me importa si te duermes con, música encendida con la luz prendida No me importa lo que tu me digas, no me importa si te duermes con la música encendida La que yo te dediqué, la que ahora tu le dedicas a él No me importa no, recordarte no, el tiempo que pasó ya lo malo se llevó El tiempo que ha pasado tu puto amor se llevó junto con tus promesas de amor Junto con el maldito dolor, junto con tu podrido corazón La gente que te ve caminando por ahí con este cuerpo de diosa y karate Yo no fui según los que no imaginan lo que hay detrás De esa cara y más allá Lo que hay detrás de ese cuerpo seductor Lo que hay detrás, lo que hay en tu interior Lo que hay detrás, lo que hay en tu interior, en tu mierda corazón Tu amor se fue, entiende, estoy bien Tu amor se fue, mi vida la vivo como siempre Tu amor se fue, entiende, estoy bien Tu amor se fue, mi vida la vivo como siempre Tu amor se fue, entiende, estoy bien Tu amor se fue, mi vida la vivo como siempre Tu amor se fue, entiende, estoy bien Tu amor se fue, mi vida la vivo como siempre Y déjame ser feliz Ya no preguntes por mí Que te vaya bien a ti Que no te buscaré a ti Tu amor se fue, entiende, estoy bien